Hola amigos de Tierra de Cantores Academia de Música Vallenata aquí en la ciudad de Bogotá y bueno pues online donde nos pueden ver en distintos lugares del mundo espero que se encuentren bien bueno el tutorial de hoy es muy muy interesante y lo he estado pensando hacer porque es digamos un no lo llamaríamos un inconveniente al que se enfrentan los acordeoneros cuando están empezando a tocar y es transportar una canción generalmente de pronto por falta de conocimiento y de algunos tips que les voy a dar en el acordeón y por el hecho de volvernos algunas veces mecánicos en el acordeón no nos abrimos un poquito la mente a mirar más allá de tocar una canción en una sola hilera entonces dicen es que yo me aprendí esta canción hablemoslo independiente de la tonalidad del acordeón me aprendí esta canción en la hilera de adentro me aprendí esta canción en la hilera del medio me la aprendí en la de afuera si es claro y eso hay que aclararlo que las canciones están grabadas en una tonalidad y esa tonalidad está a partir de cierta hilera en el acordeón depende de la afinación del acordeón y lo importante en este caso y los arreglos de la canción son hechos basado en las como se diría en las limitaciones que tenga esa tonalidad entonces si estamos por ejemplo en la hilera de adentro tenemos más opciones en el bajo todo eso entonces si yo voy a tocar una canción y tengo solo un acordeón y el cantante no me da el tono en la tonalidad porque le cae muy alta muy bajita en un acordeón cinco letras o independiente de lo que tengamos entonces no si yo no me sé la canción sino en la hilera de adentro pues que falla que cagada entonces aquí es donde entro yo a solucionarles esos problemas en la tierra de cantores estamos para ayudarles entonces les voy a explicar con un ejemplo ¿listo? así fue mi querida eso es una canción que todos conocemos que muchos cuando empiezan a tocar acordeón la tocan la aprenden hay muchos y excelentes tutoriales aquí en youtube entonces quiero explicarles precisamente basado en eso ¿listo? ¿cómo transportar una canción a otra hilera del acordeón? entonces le llaman la música bañenata a transportar ¿cómo hacer eso? ¿cómo si yo me aprendí? así fue mi querida en la hilera adentro pero el cantante no da entonces la tengo que mandar en otra hilera entonces eso es lo que les voy a explicar ¿listo? entonces vamos a trabajar entonces aquí ha tenido mi cámara listo bueno nosotros tenemos claro una cosa vamos con la canción de así fue mi querida ¿sí o no? así fue mi querida esta grabada en un acordeón de la misma tonalidad del que yo tengo acá que se llama Gavito se los presento siempre me gusta ponerle nombre a mis acordeones porque me parece que el acordeón es como como un amigo más como un compañero entonces debe tener nombre propio Gavito es un 5 letras como la mayoría de los acordeones de ustedes los que nos ven que están empezando en la hilera de afuera tenemos Si bemol en la hilera del medio Mi bemol y en la hilera de adentro La bemol para en otros países lo entiendan mejor La sostenido Re sostenido Sol sostenido ¿listo? la canción originalmente está grabada aquí en la hilera de adentro de un acordeón 5 letras Lo entiendan mejor Lo entiendan mejor la canción originalmente la açılión No location La hören La son en la hilera del ¿Listo? Esa es la canción de Así fue mi querer Ahí está en la bemol mayor ¿Listo? Entonces Para transportar una canción Vamos a tener en cuenta estos pasos Paso 1 Saber Cómo ubicar la misma escala En distintas hileras Entonces Si yo hago una escala por terceras Que es sobre la base musical que está esa canción Debo saber que si yo hago una escala por terceras afuera Es igual que hacerla en la alera del medio Pero si se dan cuenta yo hago estas figuras Que a pesar de ser nuestra tónica en este caso sería mi bemol Estamos aplicando acá En este caso sería si bemol Estamos aplicando acá Este acorde que tiene una tecla en la alera del medio Este acorde de fa mayor ¿Listo? Entonces lo mismo acá Pero si estoy en la hilera de adentro No tengo una cuarta hilera En la que apoyarme para hacer esa Eso uno le llama popularmente como la patica gallina Una llave Esas llaves El homólogo de esas llaves en la hilera de adentro es este Aquí abriendo O cerrando acá ¿Listo? Entonces Acá esta Perdón esta cerrando O esta ¿A qué quiero llegar con esto? Que ya con ustedes saber eso Si están tocando aquí en la hilera del medio De adentro Y quieren transportar afuera Ya saben Que esto que yo hago aquí Adentro En la hilera del medio sería esto O en la hilera de afuera Sería esto ¿Sí? Si lo hago arriba O sea una octava arriba Acuérdense que el acordeón va subiendo O sea Va inversamente proporcional a los dedos Abro cierre O abro cierre ¿Listo? Entonces Ya con eso Les queda claro Cómo transportar Ese es el primer talón de aquí ¿Sí me entienden? Cuando empezamos a tocar acordeón Este es el siguiente tip Para transportar Vamos Ya tuvimos el 1 Vamos al 2 Nuestra base para tocar es esta Aquí Sería en la hilera de afuera La tónica sería si bemol Aquí sería en la del medio Y aquí en la de adentro O sea que si yo toco algo acá Por ejemplo ¿Sí o no? Eso lo estaría tocando en la bemol Si yo quiero tocar lo mismo En mi bemol Me paso de esta manera Ya cambio la tonalidad Pero las notas Lo mismo Si la quiero tocar en la hilera de afuera O sea en si bemol Pues lo digo Esto es un ejemplo ¿Listo? Entonces Ya vamos con dos cosas para transportar Cómo reemplazar aquí esta llave Que es la tercera Cómo reemplazar Cómo ubicarnos en cada hilera En la tónica Para saber Cómo nos debemos pasar Con esta diagonal ¿Listo? Entonces vamos a Empezar ahora sí A hacerlo más práctico Con así fue mi querer Les voy a enseñar Pues un pedazo nada más Y la tarea Es que ustedes Continúen la La El transporte Vamos con la introducción Sería algo así como ¿Listo? Miren bien las posiciones Que yo uso Listo Está muy alta Vuelvo y digo Ejemplo hipotético Porque la original es esa Entonces la mandamos aquí ¿A qué? Esto es mi bemol ¿Listo? La mandamos afuera Entonces Aquí ya empieza Tenemos que jugar Con distintos factores Yo estoy haciendo aquí Esta nota Esta nota es la misma Entonces si yo hago esto Es lo mismo Si lo hago al medio Es lo mismo Pero si lo hago afuera Ya no me da esta nota O sea Esta octava Que me da aquí abajo De estas notas En la hilera afuera Ya no la tenemos Ya tenemos ese disonante ¿Sí o no? Entonces Varias opciones ahí Este es digamos El tercer paso Hacerla Aquí esta octava Yo la estoy dando Para que me le dé Que suene la nota La gota Que no suene cachaca Que suene guajira Maneto Entonces yo hago Acá Si hago acá Ahora ¿Qué puedo hacer? Como la hilera de afuera Es la más grave Hablando en el sonido Yo puedo jugar Con la octava aguda De la misma hilera de afuera O sea De si bemol En el caso De cinco letras Entonces Ya puedo jugar aquí ¿Qué puedo hacer? Si me entienden Ahí que aplique Las patas de gallina Agudas En reemplazo de estas ¿Dónde se ven estas En la original? Acá Listo Aquí yo hago un dominante Un quinto grado En la hilera de afuera Puedo hacerlo En la hilera del medio Lo puedo hacer De esta manera Ahora si lo hago afuera Puedo modificar este juego Aquí ya me queda un poquito limitado Lo puedo hacer Puedo jugarlo aquí Abro Cierro y abro O acá Abro Cierro y abro Solo es transportar Las terceras ¿Listo? Entonces Ya sabemos Cómo es el paso de afuera Cómo es el paso del medio Cómo es el paso de adentro ¿Sí o no? Ya sabemos Qué reemplazar ¿Cuál sería el homólogo De estas? Guardo Ya sabemos Que si no tengo esta octava aquí Que pueden ser estas dos notas Aquí no la tengo Porque aquí ya me cambia De son adisonante No puedo jugar Con esta octava O sea Hacele Si me entienden A lo que me refiero Listo Y les voy a dar otro tip Cuando yo abro acá Estos bajos Que serían lo equivalente Al cuarto grado De la bemol Que es este ¿Sí? Este es el cuarto grado De la bemol Si yo estoy en la hilera del medio Ya este no es mi cuarto grado Este es mi segunda menor Entonces el cuarto grado A la hilera del medio Va a ser este cerrando O sea Que para explicárselos mejor La bemol Cuarto grado de la bemol Acá está ¿Listo? Si estoy en mi bemol Mi cuarto grado Ya no va a ser este abriendo Como uno piensa Si no es este cerrando Y si estoy en si bemol Mi cuarto grado Mi cuarto grado es aquí Mi bemol cerrando Entonces las que Recuerden que estas notas abriendo Suenan igual que esta cerrando Pero si yo abro estas El bajo ya no me da Porque acá me está dando cuarto grado Y el bajo me está dando segunda menor Entonces Si yo hago eso en la hilera del medio Debo reemplazar estas Por estas Cerrando Para que el bajo me dé el cuarto grado Si bien Porque si sigo acá Si me quedo acá Hago Y esto es una segunda menor Y este es un cuarto grado Entonces Cuarto grado con cuarto grado Lo mismo Si lo hago aquí afuera El cuarto grado Esa canción Listo Eso es importante Entonces ya van cuatro pasos Y cuatro tips Que ustedes pueden utilizar Para transportar una canción Listo Ya saben Jugar con las octavas El bajo influye Si me entienden Saber dónde están las terceras Saber lo de esta diagonal Si Todo eso Les ayuda A transportar Una canción Entonces Espero que con estos Pequeños tips Que no me di ni cuenta Que horas pasaron Les Les ayuda a entender Un poquito A conocer más El acordeón Acuérdense que el acordeón No es el que más canciones se sepa Sino el que mejor conoce Y domina el instrumento Entonces Lo que quiero Lo que quiero con este tutorial Es que ustedes Empiecen a Ver el acordeón Más musicalmente Y no tan mecánicamente Listo Entonces Con esos tips Ustedes lo pueden aplicar A otras canciones Antes de que se me olvide No se les olvide Las escalas Diatónicas Esas escalas Que son las típicas Las podemos hacer Todas abriendo Por ejemplo La de la bemol Todas abriendo Por ejemplo La de mi bemol Todas cerrando Y por ejemplo Y por ejemplo La de si bemol Conociendo esas escalas Que son estas Como uno las usa Únicamente en una hilera Conociéndolas Buscándolas Todas abriendo Y todas cerrando Ese es un Conociendo bien Buscando cada escala Abriendo y cerrando Y con fuelle Ese es un tip adicional Que les puede servir Para Poder Meterle más Academia al acordeón Y más Conocer un poquito más Porque eso también Influye enormemente En el transporte Listo Espero les haya gustado Este tutorial Esperemos antes de que se acabe Este 2018 Dejarles otro tutorial Bien bacano Les agradezco A todos los que me ven Los que me hacen Comentarios Los que me vacian Los que me putean Los que me felicitan A todos Gracias Un abrazo Chao